¿Está cómoda, señora? Sí, señorita. ¿Quieres una almohadita? No, gracias, señorita. Bien. Ya, pero ve la... ¿Qué fue? ¿Te asusté? Dory, Dory, ¿a qué no sabes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pasa algo? ¿Tú sabes quién está en primera clase? Querías decir quiénes están en primera clase, porque a mí me gusta él más que ella. A ver, María, ¿tú sí eres lista? Yo lo dije por eso, también. A hoy te lo digo como artista. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Quién está en primera clase? Menina, Johnny Flores, Dory, es el cantante del momento. Sí, y también está la empresa famosa. ¿Cómo es que se llama? Eh, María Carrá. Esa, esa misma. ¿Por qué tú no le habías dicho que estaban ahí? Porque yo no pensé que sería fundamental para sus vidas. Además, ni que fuera la primera vez que viaja una celebridad en el avión. Por favor, muchachas, es hora de trabajar. Vamos, adelante. Ay, Dios mío, yo siempre dejando las cosas tan descuidadas. ¿Qué hace mi puerto abierto? Perdón. Yo ni tengo C, B por mi champán. Sucede, eres inagotable, querida, como un camello. Ay, querida, por fin lo trajo. ¿Dónde fue a buscarlo? ¿A París? Bueno, yo vine tan pronto, pude. ¿Se puede saber qué quiere? ¿Qué espera ahora? Ay, disculpe, señora, pero es que yo soy una gran admiradora del señor Johnny Flores. ¡Este champán está caliente! ¡Vaya inmediatamente y tráigame otra copa de champán! ¡Vaya! Lo siento, señora, disculpe. Odio el... Gracias a mí. Esta segura, querida, no será al revés. Recuerda que te estaré esperando, mi amor. Hoy estás más callada que nunca. Bueno, cuando no sé, tiene mucho de qué hablar. Hoy más que de costumbre. Ah, claro. Cosas tuyas. Ay, Tayra, estoy tan ansiosa por llegar a Puerto Rico y encontrarme con Pablo. Estoy tan enamorada. ¿Tú lo conoces, verdad? Sí. Es un muy buen muchacho. Sí. ¿Tú sabes que mis papás son muy, muy amigos de los papás de él? Sus padres. Eso sí que me preocupa mucho. ¿Por qué? Tú sabes, son gente acomodada, gente rica y... Mientras tanto yo... tengo miedo de que no me acepten. Tú por lo que te tienes que preocupar es porque Pablo te acepte. Además se van a casar, ¿no? Sí, pero pienso en él. Me preocupo por él. Nosotros realmente somos de dos mundos tan diferentes. Mira, yo ni siquiera sé quiénes fueron mis padres. Y a veces pienso que detrás de mi historia hay algo raro. ¿Por qué dices eso? Porque mis madrinas, cada vez que yo les pregunto sobre mi pasado, se ponen nerviosas y no me pueden contestar. Al punto de que ya yo he aceptado ni resignado. Y he decidido no preguntar más nada. Pero realmente cuando me pongo a pensar, me da miedo. Ay, tonterías tuyas. Mira, yo no conozco a tus madrinas, pero me imagino que deben de ser gente muy buena. Viéndote a ti como eres. Son muy buenas y muy humildes. Somos una familia pobre, pero bien decente, eso sí. Bueno, pues en eso tienes que pensar cada vez que te sientas así, triste. Y además en Pablo, que te quiere tanto. Y por lo que tú eres. ¿Sabes una cosa? Es lindo contar con tu amistad. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú nunca te has enamorado? No sé. Hace poco conocí a alguien y... Pues la verdad que no sé. Me paso pensando en él siempre. Ay, qué bueno, Taira, qué bueno. Ay, ojalá que nuestros sueños se hagan realidad. Y encontremos la felicidad. ¡Dame! Por Dios. Eso mismo digo yo. Por Dios. Yoni. Yoni es un mal nacido. Yoni no llena estadio. ¿Me oyes, Yoni? Yoni. Suélteme. Yoni. Yoni, ¿dónde estás, mal nacido? Homosexual. Yoni. Señora, el comandante dice... Diga a mí, ¿qué? Nadie. No le dice nada. A María Carrasco. Usted me conoce, ¿verdad? Yo soy María Carrasco. La gran María Carrasco. Yo, todas mis películas, Luna de Plata... Espejo mortal, Amor perdido. Todas. En televisión. Idiota. Yoni. 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 Te voy a encontrar, Yoni.